Ismael Sosa aceptó que tiene el deseo de volver al fútbol de Chile con la Universidad Católica. El chuco tiene un año más de contrato con Tigres. El jugador felino habló para el gráfico de Chile y aseguró que sí tiene la espina de volver a militar con el equipo chileno. Miguel Herrera mencionó que la convocatoria para los amistosos ante Uruguay y Estados Unidos la formuló la Federación Mexicana de Fútbol y no el Tuca, recordando que Ferretti no le agrada jugar con jóvenes por obligación. El VAR estará de vuelta en el fútbol regiomontano, ahora en el estadio universitario para el partido de la Sub-20 entre Tigres y Atlas. La semana anterior estuvo presente en el BBB Bancomer para el juego entre juveniles de Rayados y Monarcas. La silbante Lucila Venegas y las asistentes Maite Chávez y Enedina Caudillo fueron seleccionadas para tener participación en la Copa del Mundo Sub-17 en Uruguay. La silbante Lucila Venegas y los muro wilde.